¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a IMAX Televisión, bienvenidos a IMAX Deportes. En este jueves 11 de abril de 2019, titulares y comenzamos. Entrevista con los organizadores del Campeonato de Selecciones Autonómicas de Fútbol Sala para categorías inferiores de Puerto Llano. Derrota de Fútbol Sala Valdepeñas ante Navarra el pasado fin de semana. Y Gema Arenas logró la victoria en los tajos SkyRise 2019. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como informábamos este miércoles en su presentación en la sala de prensa del Ayuntamiento de Puerto Llano este próximo fin de semana, desde el viernes hasta el domingo, los pabellones Antonio Rivilla y Santiago Cañizares de Puerto Llano serán sede del Campeonato de Fútbol Sala de Selecciones Autonómicas en categorías inferiores. Este jueves estuvieron en los estudios de Onda Cero Puerto Llano los organizadores de este gran torneo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Onda Deportiva Puerto Llano. Un saludo a todos los oyentes de Onda Cero Puerto Llano y a los espectadores de IMAX Televisión e IMAX Deportes. En este jueves 11 de abril, este próximo fin de semana, Puerto Llano será cita de varias competiciones y varias citas deportivas de gran interés. En el grupo 18 de tercera división, por ejemplo, tenemos un duelo provincial entre el Calvosotelo de Puerto Llano y el Atlético Tomelloso. El sábado, a partir de las 6 de la tarde, se celebra la séptima edición de la Legua Urbana de Puerto Llano, que se presentó este miércoles en la sala de prensa del Ayuntamiento de la Ciudad Industrial. Y este fin de semana también hay un campeonato de Fútbol Sala de categorías inferiores, organizado por la Asociación Nacional de Fútbol Sala y como colaboradores, pues, mis invitados que tengo aquí, Rafa Villalón y José Doctor, presidente de la asociación. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bienvenidos. Gracias. Mucho trabajo en esta organización, me da igual quien empiece. José Doctor, mucho trabajo. Mucho trabajo, esto cuesta varios meses de organización, pero es un trabajo que nos agrada mucho y no nos supone ningún esfuerzo. Vienen selecciones autonómicas, se cambia el formato con respecto al año pasado que fue categoría senior, se cambia a categorías inferiores, que yo soy un inaugurado de la formación de los niños como compiten, pues me alegro de este cambio y que disfrutemos de los niños jugando a fútbol sala. Sí, para nosotros también da mucha ilusión la formación de los niños en deporte base y este año hemos decidido traer selecciones autonómicas de deporte base en Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete. ¿Qué conlleva esto? Que aparte de la aportación de los propios jugadores y técnicos, pues el acompañamiento familiar es masivo, con lo cual hemos bloqueado un poquito los hoteles de Puerto Llano, porque ya no viene un jugador de 8 o 9 años, sino que viene el jugador, viene a lo mejor un hermano, viene el padre y la madre, con lo cual aquí habrá un movimiento social muy importante. ¿La repercusión económica que trae para la ciudad? Hombre, evidentemente para la ciudad es muy importante, porque si vienen 250 niños más o menos y calculamos que del orden de 300, 400 familiares, pues habrán unas mil personas por aquí danzando por la ciudad de Puerto Llano. Vienen selecciones de Andalucía, Valencia, más o menos están cerca, pero es que vienen de Cataluña, Galicia e incluso Baleares. Sí, claro, es que la Confederación Nacional pues abarca a todas las provincias y comunidades de España y tenemos, claro, la Asociación de Baleares, que también está con nosotros en la Confederación Nacional y este año, pues, hombre, es un salto venir de Baleares aquí a Puerto Llano, pues van a venir en avión hasta Madrid, evidentemente, y cogerán un autobús de Madrid hasta aquí, hasta Puerto Llano. Vienen cuatro selecciones de Andalucía, Cataluña y Galicia, Baleares aporta un cadete, luego viene otro cadete también de Castilla y León y nosotros desde Castilla-La Mancha que aportamos un infantil y un cadete. El formato de la competición, dependiendo de la categoría, distinto, ¿no? El formato de la competición, sí, son, básicamente, son grupos de cuatro o de tres que hacemos una competición de un partido, una liga normal, regular, a una sola vuelta. Los que son dos grupos de tres cadetes e infantiles, estos jugarán dos partidos y los dos campeones de su grupo jugarán una final el domingo por la mañana en el Antonio Rivilla. Los dos grupos pequeños, de Alevinis y Benjamines, esto harán una liga de cuatro y el primero será primero, el segundo será segundo, en fin, un orden normal de regular. Efectivamente. Rafa, supongo que es una satisfacción poder contar con estos niños, con estas selecciones, con estos niños y los familiares para que disfruten de Puerto Llano y de Fútbol Sala, ¿no? La verdad es que sí. Este año, como ha dicho Pepe, traemos la aportación especial de Cataluña, que no vino el año pasado, ni la comunidad balear, y la verdad es que vamos a tener entre 350-400 personas que van a estar pendientes de la evolución del campeonato. Esto es como en el fútbol, cuando los torneos estos de niños pequeños, ¿no? Se verán las próximas de este día de Fútbol Sala en estas categorías, este fin de semana en Puerto Llano. Sí, esto es, traduciéndola a mayor nivel, pues como un torneo de las escuelas deportivas de aquí, de Castilla-La Mancha. Lo que pasa, claro, aquí reunimos niños de otras comunidades, con lo cual volvemos, tal vez, a enriquecer la ciudad con la cordialidad que habrá entre niños catalanes, niños gallegos, niños de Andalucía, que tienen su deje, su deje de hablar, y esto nos va a hacer una familia deportiva durante estos fin de semana muy agradable. Viernes, sábado y domingo la competición empieza tanto en el pabellón en Santiago Cañizares como en el Antonio Rivilla a partir de las 5 de la tarde de este viernes, y ya interrumpidamente tanto viernes, sábado y domingo. Correcto, habrá viernes por la tarde, se jugarán dos partidos en cada una de las pistas de Antonio Rivilla y Santiago Cañizares. El sábado por la mañana se repite otra vez ocho partidos, dos en cada pista y dos en Santiago Cañizares, y ya por la tarde, como ya van resultando algunos equipos eliminados de la competición, habrá menos partidos. Para llegar al domingo por la mañana, que jugaremos los partidos finales a las 10 de la mañana infantiles y cadetes, y cerraremos el campeonato con los pequeñitos, con Benjamines y Alevines, que serán el partido final de la competición, y tras ello haremos la clausura en el Antonio Rivilla. Para Puerto Llano es una magnífica idea que se elija su ciudad para este torneo, ¿y por qué Puerto Llano elige la asociación? Pues, hombre, primero por la facilidad que nos proporciona el Ayuntamiento de Puerto Llano, Jesús Caballero, su concejal delegado, pues se ha volcado también con nosotros, nos aporta las instalaciones, que es fundamental, sin las cuales no podríamos hacerlo, y luego también la comodidad de la cercanía que hay entre los hoteles y los pabellones. Porque, claro, al desplazar 7 o 8 autobuses, no es lo mismo que ir andando desde el hotel hasta el Antonio Rivilla. Esta facilidad es muy importante. ¿Por qué una asociación nacional de fútbol sala? Bueno, pues porque somos una asociación, porque no estamos federados. Somos asociaciones de... Antes eran federaciones, andaluza, gallega, balear, pero esto fue desinscrito por el Consejo de Supres de Deportes hace ya 30 años, y nosotros quisimos seguir luchando con el fútbol sala, y de hecho nuestra asociación se llama Asociación Fútbol Sala Castellano Manchega para la promoción de fútbol sala, que ya está... No está promoviendo, sino que ya está funcionando de maravilla. Y por eso asociación, porque al no ser federado, pues nos tenemos que ceñir a... Como si lo hiciera un club, como si lo hiciera un equipo. ¿Cuál es su línea de trabajo a lo largo de los meses de la temporada? Pues nosotros... A ver, hay diferencia de funcionamientos. Hay comunidades donde se sigue manteniendo la estructura de la propia federación que había antes, pero cambiando el nombre. En vez de Federación Gallega de Fútbol Sala, pues ahora se llama Asociación de Fútbol Sala Gallego. ¿Las federaciones regionales, por ejemplo, hay una federación de Castellano Mancha? Sí, ellos hacen evidentemente los campeonatos españoles, de España, campeonatos de España de la categoría que sea. Nosotros no podemos hacerlo, entonces lo hacemos a nivel privado, por decirlo de alguna manera, no federados. Y eso que el nivel del fútbol sala en la provincia de Ciudad Real, el vecino de la provincia de Ciudad Real y bueno, y en Castellano Mancha en general, es bueno. Tenemos dos equipos en segunda división, un equipo en primera división. Vamos avanzando en el deporte. Sí, sí. Lo que no pasa en fútbol, pasa en el fútbol sala. Ya, y bueno, y la pena es que el fútbol sala, pues no esté... Tengo una mayor cobertura económica y unas ayudas estatales para poder funcionar mejor, porque claro, el problema es que ahora estar en el fútbol, pues los niños tienen que estar lógicamente federados, todos bajo la bandera de la federación de fútbol, y nosotros pues seguimos manteniendo nuestras competiciones, pues ya digo, a nivel privado. El próximo mes, dentro de menos de un mes, hay la Copa de España en Ciudad Real. Es una magnífica idea. Es una magnífica idea para la provincia, ¿verdad? Sí, sí, no, además Ciudad Real ya lo ha hecho varias veces y lo cual me congratula un montón, porque soy un forofo del fútbol sala. Llevo en el fútbol sala, pues si digo 50 años, digo pocos. Entonces yo soy un amante del fútbol sala y lucho por y para el fútbol sala. ¿Qué le falta al fútbol sala para que sea más mediático? Pues el fútbol sala no sé lo que le falta. Yo, como estuve ya en la Federación Española de Fútbol Sala hasta el año 92, pues a lo mejor reindivico un poco aquel nombre de la Federación Española de Fútbol Sala, que sea fútbol sala. ¿Se separa ya de fútbol? Sí, bueno, sí, es separarse. Ya estábamos separados. Funcionábamos antes como Federación Española de Fútbol Sala. De hecho, el presidente de la FIFUSA, que es la FIFA Internacional, era Antonio Alberca, que era un castellano manchego, y era el presidente de la FIFUSA. O sea, entonces, bueno, los conceptos que fueran, fue desinscrita del Consejo Superior de Deportes y a partir de ahí, pues bueno, estuvimos un calvario peleando para volver a recuperar nuestro nombre. No lo hemos conseguido, lo hemos dado por perdido y el fútbol, pues, está bajo su tutela en lo que es el fútbol sala. ¿Cuál sería la reivindicación? Pues eso, pues que el fútbol sala fuera fútbol sala, como el tenis tenis, ping-pong es ping-pong, y cada uno es su actividad. O sea, no tiene por qué ser fútbol sala, identificarlo como fútbol. Son canchas diferentes, son reglas diferentes, números de jugadores diferentes y todo es diferente. Entonces, podría tener su propia Federación Española de Fútbol Sala. ¿Y cuál es la explicación para que no se pueda hacer una federación? Pues, bueno, la explicación sería el por qué desapareció. Esa sería preguntar por qué en aquel entonces. Bueno, imagino que esto también es un poco a nivel internacional. La FIFA, pues influye mucho en las federaciones nacionales. La FIFA también quiere abarcar el fútbol sala y entonces obligaba a las federaciones nacionales a que se desvincularan del fútbol sala. Si no, podría llegar el caso que una selección española de fútbol no pudiera participar en un campeonato mundial de fútbol por culpa del fútbol sala. Entonces, pues por eso se unificó. Rafa, que mucho trabajo también, porque desde Puerto Rico no se... pues eso, fomentar el deporte, que es lo más importante para la ciudad, ¿no? Que además repercute, como estamos diciendo, económicamente, ¿no? Sí, llevamos tres meses trabajando. Van a colaborar Deporte Base, las escuelas municipales con dos equipos, con el infantil y el cadete, y van a representar a nuestra comunidad. Y la repercusión económica, pues, va a ser en cuanto a la hostelería y en cuanto al comercio en general, porque van a haber, ya te he dicho, unos 350-400 personas fácilmente. Van a darle colorido a... A Puerto Rico en este fin de semana. Sí, que va a ser un fin de semana de deporte. Vean el cardel, que está bastante chulo. Ya saben, desde este viernes, 12 de abril, a partir de las 5 de la tarde, pueden disfrutar de las categorías inferiores de varias selecciones autonómicas, tanto en el Pabellón Santiago Cañizares como en el Antonio Rivilla. 12, 13 y 14 de abril, es el Campeonato Nacional de Fútbol Sala Selecciones Autonómicas. Alevín, Benjamín, Infantil y Cadete. Rafa y José Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, que se dé todo bien, sea un éxito, y a repetir la fórmula porque gusta. Y gracias por darnos la oportunidad de poder asomar este deporte a la ciudad. Nosotros estamos encantados, nosotros estamos obligados también a ello. Seguimos con Fútbol Sala, porque en primera división, el Fútbol Sala Valdepeñas, pues no consiguió una victoria que les hubiera dado un paso de gigante para lograr la salvación y cayó derrotado ante el Navarra. Vemos el resumen del partido. El fútbol Sala Valdepeñas se lamera las heridas hasta el final, hasta esa fatídica y apasionante última jornada donde se jugara todo a una carta ante Segovia. Perdió una oportunidad de oro el conjunto de David Ramos tras caer ante el Navarra y más aún tras la derrota de Segovia en la cancha de Adnequera. Una victoria hubiera supuesto escapar a cinco puntos del descenso o lo que es lo mismo, dar un golpe encima de la mesa de cara a la salvación. Pero sin saber ni cómo ni por qué, con el paso de los minutos, los de David Ramos se fueron diluyendo como un azucarillo. Entonces surgió coro para salvar, una detrás de otra, las embestidas del conjunto a Navarro. A tres minutos para el descanso, los fantabons aparecieron por el virgen de la cabeza. Y es que tanto fue el cantar a la fuente que se terminó rompiendo. Primero, Sergio González finalizaba un bonito contraataque y luego David remataba otra contra para poner el 2-2 al descanso. Para colmo, los tantos volvieron a llegar tras jugar con fuego y conceder errores en la salida del balón. En el segundo tiempo, se esperaba cierta reacción de los valdepeñeros. Empezó avisando Sergio González con una buena acción que tapó bien coro, pero en apenas dos minutos, en Navarra echó un jarro de agua fría sobre el virgen de la cabeza con los tantos de Sergio González y Pazos. El primero con un gran control y una magnífica definición. El segundo con un zapatazo a la escuadra para enmudecer el pabellón. El caso es que el partido se ponía 2-4. A siete del final, David Ramos buscó la reacción con Dani Santos jugando de cinco, pero al contrario, que en otras ocasiones el equipo no reaccionó y no hizo apenas daño. Juanan y Chino hasta en tres ocasiones pusieron a prueba a Gus, pero el meta se mostró muy seguro en la recta final del encuentro. Sin embargo, David a tres para el final sentenciaba el partido con un gran tanto para poner el definitivo 2-5 en el marcador. Con esta derrota, el fútbol Sala Valdepeñas tiene dos semanas para preparar el difícil encuentro de Barcelona. En caso de perderse, la jugará una carta ante Segovia en la que será la final de las finales en una cita que se antoja como vital e histórica. Mientras tanto, la afición sigue teniendo muy grabado a fuego. Eso de Valdepeñas nunca se rinde. Tras el resumen de este partido vamos con las declaraciones de los protagonistas de este encuentro. El entrenador, David Ramos y uno de sus jugadores y goleador del partido, Juanan. Bueno, está claro que al final ahora estamos fastidiados porque el partido había empezado muy bien para nosotros, lo habíamos llevado un poco donde queríamos y luego al final, por lo mismo que nos habíamos puesto 2-0, nos hemos encontrado con el marcador adverso. Al final, si no dominamos bien las segundas acciones, si no ganamos los valores divididos, al final esta categoría eso te supone superior del rival y un equipo como Rivera Navarra con la contundencia que tiene, pues al final te hace muy vulnerable y es lo que nos ha pasado. Sí, es verdad que vengo de una lesión difícil de rodilla, he estado trabajando para volver a llegar y aportar al equipo todo lo que pueda. Exacto, al final, es que en el momento que bajas la guardia, que te descuidas, que no sigues con la cara alta, con concentración, manejando sobre todo las segundas acciones como te digo, los reajustes, porque ahí está el éxito, al final si no sabemos manejar bien el espacio, no dominamos esas secuencias, al final es lo que te digo, es donde en esta categoría pues la gente te mata y es un poco, al final todos los goles han venido por pérdidas y transición o segundas opciones en cuanto a balón largo ganándonos de espalda o balón largo y balón al medio y ahí no hemos sabido contrarrestar eso, no lo hemos podido dominar y ellos han sido contundentes y ahí es donde nos han penalizado. Hemos tenido dos minutos malos de desconexión total y han sido dos minutos que ellos no son a empatar el partido. Vamos a, al final nos tenemos que dar cuenta, es un poco desde el principio, al final, no de hoy, sino de, bueno, en cualquier caso, en primera división al final, en el momento que tú no te muestras contundente, que tú concedes al rival, al final el 2-1 viene de un balón que perdemos en media pista y al final ellos, lo que estamos hablando, la contundencia que tienen en su transición nos hace muy vulnerables, al final, son situaciones que no pueden pasar, al final el balón se tiene que ir fuera, se tiene que finalizar o hacer una falta táctica, si no, si lo dejas vivo en pista sin poderlo defender, estamos jodidos y es un poco, al final es un poco la cadena y luego el 2-2, pues igual, perdemos un balón y no defendemos bien el 2-1, más allá de que, por supuesto que era una inferioridad y no la pueden meter, al final no puede ser que nos, de un 2-1 se convierta en un 2-2 para el portero, son detalles que hay que saber manejar y como esto te digo, el tercero con el balón dividido, el cuarto con la continuación, etc, etc, al final, esto es primera y en el momento que, que no mides bien, que, que dejas de hacer algo, que hay que hacer, porque siempre hay que hacer algo, siempre hay que hacer algún reajuste, alguna historia, algún acompañamiento, siempre hay que manejar alguna situación, te vuelves vulnerable, es un poco ahí lo que nos falta y por eso estamos donde estamos, está claro, pero bueno, pues nada, lo que hemos estado hablando, que tenemos que tener calma, que todavía quedan dos partidos y dependemos de nosotros mismos. Pasamos ahora a balonmano, porque el balonmano Caserío logró la tercera victoria consecutiva el pasado fin de semana en el pabellón Quijote Arena, venciendo al balonmano Montequinto, por cierto, que su partido de esta jornada, la número 28, se adelanta a este jueves y juega en Tenerife. El balonmano Caserío sumó su tercera victoria consecutiva en la jornada número 27 del grupo F de la primera división nacional de balonmano masculina, cómodo triunfo del conjunto de Santi Urdiales, logrado el pasado sábado en el Quijote Arena, un duelo que tuvo a los visitantes por delante en el marcador durante los primeros 20 minutos, hasta que a partir de ahí los locales le rompieron con un parcial de 6-1 en ocho minutos finales del primer tiempo, que dejaron un resultado de 14 a 9 al descanso. Esa ventaja de 4 a 5 goles a favor la manejó muy bien el balonmano Caserío en el tramo inicial del segundo tiempo. Después fue poco a poco ampliando todavía más la diferencia para poner un claro 30-20 al final. Con 7 goles, Miguel Ángel Pérez fue el máximo anotador del partido, seguido por 6 por Santiago Echeverría. 5 tantos hizo Martín Llopis. Con este triunfo, el balonmano Caserío se mantiene sexto con 28 puntos, dos menos que el Lanzarote, que ocupa la quinta plaza a la que puede aspirar el equipo de Ciudad Real. En la próxima jornada, la 28 y antepenúltima, visitará este jueves al balonmano Tenerife en choque adelantado a partir de las 8 y media de la tarde. Seguimos con el balonmano Caserío porque ya saben que los medios oficiales del club están haciendo entrevistas a todos sus jugadores. En esta ocasión toca a Dani Abad. ¿Mi nombre? Pues yo creo que es porque a mi hermano le gustaba mucho David el gnomo de pequeño para que me cogiera un poco de cariño de primeras. Mi eslogan. Hostia. Se piensa diferente, por ejemplo. ¿Por qué no has cambiado? Que madure un poco más rápido. Baby Shark. Sí, me voy a poner a cantarla. Baby Shark. Baby Shark. De espaldas. En general es que todo, la verdad, pero diría que quizá Martín, que más personajillo. Con razón, Miguel Ángel. Alexander, con diferencia. Yo. Seguro. Estoy ahí entre Oscar y Cabanes. Lo tienen ahí, ahí. turno ahora para la gran, para uno de los premios nacionales de Onda Acero Puerto Llano, para Gemma Arenas, que el pasado fin de semana volvió a hacer lo que mejor sabe, vencer en las carreras que compite. Lo hizo en los tajos Sky Race 2019 y además entró en meta junto a su marido. Gemma Arenas continúa ganando carreras de montaña. El pasado sábado, la Almagreña disputó en la localidad malagueña de Alaurín de la Torre, la Tajos Sky Race, prueba puntual para la Copa de Europa de carreras de montaña de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, en la que se impuso en la categoría femenina. Arenas fue la primera fémina, con un tiempo de 3 horas, 30 minutos y 34 segundos, en los 32 kilómetros de recorrido, con un desnivel acumulado de 4.300 metros, 2.150 positivo, por senderos de la Sierra de Alaurín del Grande, que cumbre en el pico de Mijas, la bola. La Aleta Provincial sacó 3 minutos a la segunda clasificada Esther Casajuana, que hizo 3 horas, 33 minutos y 32 segundos, completando el podio femenino Mireya Pons, con 3 horas, 38 minutos, 50 segundos. Precisamente la semana que viene saldrá la lista del combinado español que competirá en el Campeonato del Mundo de Trail, que esta temporada se disputa en Portugal, el próximo 8 de junio, en la que se espera su presencia. Vamos con la foto del día de este jueves 11 de abril de 2019. Este próximo fin de semana podemos tener campeón de Liga de Grupo 18 de tercera división, el Socoellamos, tiene la primera posibilidad a falta de seis jornadas. Si venza en su duelo provincial ante el Manchego y el Villarrubia, no gana el Marcha Malo. El Soco será campeón de Liga. Recuerden que tiene un correo electrónico a su disposición para que nos manden cualquier foto relacionada con el deporte, cualquier pregunta, cualquier crítica, cualquier sugerencia y ese correo electrónico es deportes, arroba, y más tuve, punto es. Mañana, por fin, es viernes. Además, es viernes de dolores. Y empieza la gloria, sonrían y sean felices. Hasta mañana. Adiós. Música 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 Música